Con nuestra conductora, compañera, querida Marité Gramajo, está conduciendo los actos en la Fundación María de los Ángeles Verón. Se cumple un aniversario más de la desaparición de Marita y el acompañamiento que ha tenido Susana Trimarco en estos 20 años de búsqueda de Marita, desde organismos nacionales, internacionales, dirigentes sociales, políticos y demás. Bueno, Marité desde ayer, en las dos jornadas, estuvo conduciendo y está conduciendo los actos allí en la sede central de la Fundación María de los Ángeles Verón. Verón, perdón. Y nuestro compañero, el querido Túnez, está allí y nos cuenta qué pasó durante toda la mañana hasta esta hora en la sede de la Fundación María de los Ángeles Verón. Mirá. En conmemoración de los 20 años de la desaparición de Marita Verón, estamos justamente desde la puerta de la Fundación María de los Ángeles, donde se lleva a cabo en este preciso momento una mesa interdisciplinaria con distintas autoridades, tanto provinciales como de nación. En la misma, por ejemplo, se encuentra la señora Susana Trimarco, presidenta y fundadora de la Fundación María de los Ángeles por la lucha contra la trata de personas, el doctor Juan Martín Mena, secretario de Justicia de la Nación, el señor Horacio Pietragalia Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y el doctor Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, como así también muchas otras autoridades que se encuentran en este momento en un debate sobre todo lo que tiene que ver con la trata de personas. De esta manera la Fundación María de los Ángeles y su mamá Susana Trimarco en una lucha inclaudicable conmemoran el aniversario de Marita Verón. Excelente, Túnez, muy buen informe esto de La Puerta desde la Fundación María de los Ángeles Verón, y también estuvieron presentes, por supuesto, acompañando la gestión de la querida Susana Trimarco, el presidente de la Nación Alberto Fernández y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quienes grabaron un mensaje para Susana, para Micaela, que le mandamos un beso, y vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. 20 años pasaron ya de la desaparición forzada de Marita Verón, a manos de una red de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia del Tucumán. Sé que en estos días se la está recordando en diferentes actividades y quería estar presente acompañando a Susana, su madre, y a Micaela, su hija, y a todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta lucha. La desaparición de Marita fue un verdadero punto de inflexión que puso en la agenda de la sociedad la problemática que la trata de personas. Y fue la lucha de Susana, su madre, una vez más una madre, que con su enorme coraje impulsó las grandes transformaciones políticas institucionales en los tres poderes del Estado que cedieron en estos 20 años para el combate de la trata con el objetivo de su erradicación. Falta mucho todavía, mucho. Pero por Marita, por todas las mujeres que fueron y son víctimas de trata, en nuestro país y en el mundo, vamos a seguir juntas en este camino. Un fuerte abrazo, un muy fuerte abrazo a Susana, un muy fuerte abrazo a Micaela, y todo el cariño de siempre. El presidente de la nación, Alberto Fernández, también grabó un video refiriéndose a esta fecha y lo compartimos con ustedes. Vieron 20 años del secuestro y desaparición de Marita Averón. Conocimos la magnitud de la tragedia por la lucha incansable de su madre, de Susana Trimarco, que una y otra vez nos advirtió de la existencia de redes de tratas de personas en nuestra tierra. La trata de personas es un delito aberrante, sea que la motiven objetivos sexuales o objetivos de trabajo. Es aberrante que en el siglo XXI alguien esté medrando con la trata de personas. El trabajo de Susana realmente es un llamado a atención a todos los que creemos que la política tiene un sentido ético que nunca debe ser dejado de lado. La política no puede mirar impávida que estas cosas ocurran en los tiempos que vivimos. 20 años demandando justicia, 20 años buscando a Marita. Seguimos en esa lucha. El Estado argentino y el gobierno que preside, particularmente, le asignan a la trata de personas una particular atención para combatirla. Y no vamos a cejar en eso. Así es que en estos 20 años donde recordamos a Marita, quiero agradecerle profundamente a Susana todo el trabajo que ha realizado porque ha sabido convertir el dolor que sin duda genera la pérdida o desaparición de mi hijo en una enorme lucha que no cesa. Susana, contás conmigo. Lo sabes. Bueno, muy claro el presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordando, y nosotros también, ya obviamente con el acompañamiento de Marité y todo el equipo de Con Mucho Picante, le mandamos un beso enorme a la querida Susana Trimarco, a Micaela, a todo el equipo que tiene Susana, en la Fundación María de Los Ángeles, y por supuesto acompañamos siempre a la búsqueda de Marita, Marita Verón.